INTELIGENCIA PURA Es que me seduces tanto El control de mi cuerpo te lo vas llevando Me notizas y yo caigo Más y más no dejo de pensar en ti No me pidas ser el espectador Cuando soy el principal de este show Aprendí a interactuar en la zozobra El protagonista ideal de esta obra No te niego lo duro que fue para mí Extrañé tu sonreír Puede ser una esperanza que no alcanza No hubo suficiente peso en la balanza No trato de comprenderte Mucho menos entender Será mi adiós para siempre Aunque no me pueda someter Está de acuerdo en ese desacuerdo Revela que no soy tan cuerdo Cuando hablo sin saber Me pregunto si un solo momento Te recuerdas del ayer La esperanza amarga que divaga en mi ser Cerraré mis ojos esperando no entender El porqué te alejas y no te puedo detener Obviando entre los sueños Aferrado a la nada Agobiado de las respuestas Al filo de la espada Viendo como la felicidad Está siendo arrebatada Te vas y dejas nuestras almas Atrapadas Es que me seduces tanto El control de mi cuerpo Te lo vas llevando Me notizas y yo caigo Más y más No dejo de pensar en ti Es que me seduces tanto El control de mi cuerpo Te lo vas llevando Me notizas y yo caigo Más y más No dejo de pensar en ti La noche cuando hablo con mi almohada Un ambiente oscuro en una cama desolada Una batalla al cielo está siendo desatada No te perdes o sale con su alma desgastada Dos obras unidas por las mentes Tempos difíciles que no son convenientes Cuando somos diferentes Unir un corazón complejo con la mente Ahora solo queda superar la ansiedad El ver el celular y saber que no responderá Ser amigo del tiempo que es de muy adentro Martillas respondiendo que mañana no estará Me extrañaré desde las entrañas su mirada Su fulgura esbelta estructurada Mirando al cielo los reflejos de la noche estrellada El primero para dos almas Enamoradas Amén 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 Gracias por ver el video.